El colectivo La Otra Guadalajara ha enviado un escrito a los grupos parlamentarios del Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Plural, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, en el que piden mayor celeridad en la construcción de la autovía Alcolea-Monreal del Campo, cuyo proceso previo al inicio de las obras se encuentra paralizado, desde hace más de tres años, en el punto de alegación al trazado provisional. Dentro de la carta recuerdan la importancia que tendría esta vía en la vertebración de España, ya que, según ellos, es el eslabón que falta para unir completamente el norte del país con el levante. Por otra parte, aseguran que supondrá un tremendo desahogo para la autovía Madrid-Valencia, cuyo tráfico del centro con el levante interior podría canalizarse a través de ella. Además, la plataforma señala que esta vía sería un elemento dinamizador de vital necesidad para su deprimida comarca. La Otra Guadalajara recuerda que la citada autovía está prometida formalmente por el Gobierno desde el año 2008 y apoyada desde entonces por los grupos políticos PSOE, PP, Izquierda Unida, Chunta y PAR, así como por COE, UGT y Comisiones Obreras, a la vez que reclamada por las asociaciones civiles de Guadalajara y Teruel y por varios ayuntamientos. Por ello reclaman que dicha actuación se materialice sin más demora, dado que no implica una cuantía económica significativa y pueden darse a pesar de la crisis. Finalmente piden la incorporación y defensa de una enmienda en los presupuestos generales del Estado para el año 2012, de 9 millones de euros, o en cualquier caso, una cantidad que sea suficiente para la tramitación de todos los pasos previos al inicio de las obras. ...y sea lo suficientemente periodístico y lo suficientemente sonado. Pero tenemos que...